Con Cristian Quiero coincidir lo mínimo con él, la verdad No me parece que ha actuado bien Ha hecho muchísimas mentiras sobre mí Lo del tema de Milán, de mi perro He flipado He flipado mucho Soy una buena persona, los demás no sé si pueden decir lo mismo Así que Es mucho pedir que dejen tranquila a una persona A veces sí, es mucho pedir A veces es muy difícil que te dejen en paz Chau Chau